bueno bueno ha llegado nuestro tesla hola para que terminar vamos? para la 2 y cual es tu nombre? Angie Juliet, soy colombiana, colombiana muy bien bueno ya bueno nos ha tocado una colombiana y un tesla y que tiempo tienes en uber? desde que empezo en diciembre y siempre con tesla? digo que a quien le gustan los carros le gustaría un escritorio como este si si va fenomenal este coche la verdad luego en el llegando a la 2 que se puede ir a 120 se dan cuenta del arranque que tiene tiene 375 caballos aquí tiene la cámara como veo que estas grabando aquí mide los acelerones que damos aquí tiene la bateria 208 kilómetros tiene una autonomia de 400 kilómetros este osea que nos alcanza para poder increíble perfecto y al dia como cuantas veces lo cargas? una vez una vez solamente si y depende depende del dia porque por ejemplo como esta el dia yo termino a las 4 me alcanza para las 10 horas y se carga en una hora o 45 minutos se carga completamente para otras 10 horas perfecto normalmente consume más batería cuando es en la mañana que se pone la calefacción si lo utiliza o no lo utiliza pero tiene la calefacción puesta y como cuantas teslas hay sabes en uber? en la empresa actualmente hay únicamente 20 pero dentro de poco habrán 50 ok algún artista favorito? eh dominicano Juan Luis Guerra ah ese señor en la guerra otra mujer la he buscado en la Biblia en los alpes en los chancelices y cruzado como parece y de paso subí en la torre y ven caminé por marganta y llegué al enfares ey cuando solo no tan como tu no hay en esta vida como tu hay ninguna bueno aqui esta la biblioteca y tambien el museo como luna en la noche mi vida que se entrega a toda que se entrega a toda que estamos viendo al interior del vehiculo que estamos viendo al interior del vehiculo mmm 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 makes a lot of Gracias por ver el video.